Los trabajos comenzaron la pasada semana y se llevan a cabo en tres cubiertas planas y otras dos inclinadas de teja cerámica que se vieron dañadas durante el temporal del pasado diciembre, lo que provocó la aparición de humedades en varios espacios. Las obras contemplan la retirada de las partes deterioradas, la preparación de la superficie a tratar y la impermeabilización mediante imprimación asfáltica. Además se aplicará mortero impermeabilizante en el alero, por lo que se protegerá de la humedad a los espacios habitables situados bajo estas cubiertas. Finalmente se pintarán los 400 metros cuadrados de superficie total del edificio. Según ha explicado la concejala adscrita al área de participación ciudadana Susana Casaño, las obras tienen un coste de 40.000 euros que serán financiados con una ayuda concedida por la Junta de Andalucía para reparar instalaciones públicas afectadas por las lluvias torrenciales que tuvieron lugar entre el 1 y el 5 de diciembre.